Mami que tú quieres, aquí llego tu tiburón. Yoni Mix in the house. Merece todo, merece todo, merece todo. Yes. Merece todo, merece todo. Merece todo, merece todo. Ay. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Esta gente es mojena, bueno. Ven en alma, ven en alma que está bellaco. Jajajaja. Mi bicho anda jugao. Y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una pesta que la pone cachonda. Chinga en los Audis, no en los Ondas. Ey. Si te lo meto no me llames. ¿Qué tienes pa' que me llames? Ey. Ni tú no, yo no te mamas el culo. Pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami yo te la embotoa. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Ey. Que yo te la embotoa. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami yo te la embotoa. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami yo te la embotoa. DJ Johnny Mix Dale nos y a Timmy la rompia, abusadora La batidora Nota Morena Baila, 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 baila Rompo el suelo con la batidora Rompo el suelo, baila, rompa el suelo Baila, 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 baila Báilame Dale Omar, deja el picheo y dale culo duro dale al pereo Dale Omar, dale picheo y dale dale culo duro dale al pereo Dale Omar, dale picheo y dale culo duro dale al pereo I don't know what you heard about me What if you ain't getting a dollar out of me? No Cadillac, no worms, you can't see Then I'm a motherfucking G.I.M. I don't know what you heard about me What if you ain't getting a dollar out of me? No Cadillac, no worms, you can't see Then I'm a motherfucking G.I.M. Yoni Mix in the house Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el G.I.M. Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el G.I.M. No te metas Ya llegamos a la meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estas operada y así me hasta la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes, todos ya saben que le metes Tú sabes mando a carete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Te mace a un coqueta Te mace a un coqueta Te mace a un coqueta Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la prisa bailes Quiero que no vaya el centro Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la prisa bailes Quiero tocar su cuerpo Quiero que no vaya el centro La del de negro, calde, la valla, el de hice Palandrina y palamice Déjate llevar que llevo el dicho de Boric en Bella Representando bien duros para los que están en la de ella lo que nadie se esperaba la clara la combinación perfecta con mis lindas caras oye traigo de todo agua guancosa recono y ya antes nunca se va de todo quiero que ella mueva tu cuerpo quiero que la brisa baile quiero tocar tu cuerpo quiero que lo bailes lento quiero que ella mueva tu cuerpo quiero que la brisa baile quiero tocar tu cuerpo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!